Bienvenida al Estudio de Arte Inobrostechenko ArtFolim. He preparado tres tutoriales enlazados entre sí sobre el tema cómo dibujar y pintar un retrato de un perro o de una mascota. En ellos explicaré paso a paso cómo crear un boceto desde cero hasta la etapa final, cómo decorar y barnizar la pintura para que tengamos un cuadro muy chulo. Si te interesa verlo, quédate conmigo. Como habéis fijado, aquí tengo dos fotos de dos perros de una suscriptora mía, Alessandra Linares, que me pidió pintar el retrato de su perita Sasa, que es de la raza West Highland White Terrier. Pero luego me dijo que tiene otro perito más, que se llama Athos, y le gustaría que pintase a los dos a la vez en el mismo cuadro. He decidido hacerle este favor y espero que le guste el resultado. Durante siglos, los artistas se han inspirado en los miembros de cuatro patas de sus familias, y han creado sus retratos para expresar emociones y recordar momentos. Últimamente, el tema de los retratos de mascotas está más popular que nunca. Para hacer el boceto a partir de una foto existen varios métodos. Sobre estos métodos hablaremos en algunos de mis próximos tutoriales, de forma más detallada. Hoy voy a utilizar uno que a mí personalmente me gusta más que calcar o usar la cuadrícula. Es un método de crear el boceto con figuras o formas simples, líneas y ángulo. Es posible que con este método no te quede un boceto perfecto, pero lo que saldrá será un fruto de tu cabeza. Tu cerebro interpretará la imagen y creará la nueva realidad, con un detalle fino que fijó el mismo artista. Y es el arte. Lo primero que voy a hacer es observar estas dos fotografías que imprimí en un papel A4. ¿Qué veo? Que una está hecha con luz artificial y la otra con la luz natural. Además, las dos fotos están hechas en distintos ángulos. A la hora de unir las imágenes tendré que contar con eso. Ahora justo encima de estas imágenes voy a trazar unas líneas imaginarias y formas geométricas que me van a ayudar a la hora de crear bocetos en el lienzo. Primero empiezo a analizar y trazar el rostro de Atos. Por ejemplo, la parte superior de su morete se parece a un círculo. Trozo un círculo. La cabeza del pelo está ligeramente inclinada hacia la izquierda. Voy a tener en cuenta esta. Parto por la mitad este círculo con unas líneas imaginarias horizontales y verticales para saber por dónde tengo que dibujar sus ojos. Y otras partes del morete. Veo que estas dos líneas dividen mi círculo en cuatro partes iguales. En el siguiente paso rodeo los ojos. Su tamaño lo puedo usar para ver en qué distancia están colocados en relación con la línea central. Y en general nos pueden servir como un ejemplo de medida para crear el boceto. Trazo ojos. Puedo colocar dos ojos más entre ellos. Y otros dos ojos me caben hasta la punta de la trufa. Como os podéis fijar la fruta de Atos cuando lo vemos del frente está ubicada fuera del círculo. Sigo dibujando líneas que me ayudarán a ver el tamaño de la trufa, que es la nariz del perro. Y trazo otras líneas más que me indicarán por dónde va la barbilla y su labio superior. Ahora bajo dos líneas desde la punta de la oreja y veo que por dos lados van a pasar por el medio de los ojos. Y me marcarán el ancho del hocico. Si bajamos dos líneas verticales de las agrimales del Atos encontraremos el ancho de su boca. Ahora miro las formas y los ángulos de las orejas. La oreja izquierda tiene forma triangular y la oreja derecha rectangular. Las dos llegan casi hasta la trufa. Las dos siguientes líneas que quiero trazar son aquellas que unen la cabeza con la parte más ancha del hocico. Aquí ya está hecho el esquema de retrato de Otos. Paso a analizar la otra foto de la perrita Sasha. Empiezo trazando el círculo. A continuación trazo una línea horizontal que va a pasar por el medio del círculo y por el centro de los ojos. La cabeza de Sasha está ligeramente girada hacia la izquierda. Hay que tener en cuenta esta rotación para bocetar bien las proporciones de la cabeza. Hice el mismo esquema para hacer el morrete de la perrita. Primero he determinado la ubicación de los ojos. En el siguiente paso busco el centro de la cabeza y trazo una línea que a la hora de cruzar con la línea horizontal cambia su ángulo y va por el centro del hocico y la trufa. A continuación voy a unir el centro de la nariz con el centro de la barbilla para colocarla correctamente en el boceto. Bajo unas líneas verticales para saber a dónde colocar las orejas de Sasha. Para saber la posición de la nariz bajo una línea imaginaria desde el lagrimal de perrita hasta las líneas horizontales del hocico. Como podéis observar la oreja que está más cerca de nosotros está más grande que la otra. Lo mismo podemos decir sobre el tamaño de los ojos. Esto ocurre por la regla de la perspectiva. Ya acabé de analizar estas fotos y puedo pasar a la siguiente etapa. Pasar los bocetos al lienzo. Antes de hacerlo voy a dar dos manos de la pintura de imprimación al canvas para mejorar la calidad de la pintura. Para hacer el boceto cojo un lápiz suave tal como 2B. Me gusta usarlo para crear el boceto porque se borra muy fácil y no queda marca. Y con líneas suaves voy a trazar los rostros de estos dos perritos. Voy a crear un marco imaginario para colocar mejor sus morretes. A la izquierda dibujaré a A2 y a la derecha a Sasha. El rostro de Sasha lo quiero modificar un poco y bocetarlo más derecha. Repito los pasos, las líneas, los ángulos y las formas que dibujé antes sobre las fotos. A la izquierda dibujo la pintura de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura. ¡Gracias! 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 No os preocupéis si vuestro boceto no será similar a la foto al 100%. Un boceto es un ensayo o un esquema de la futura obra, es una etapa preliminar de un dibujo. También me gustaría deciros que trabajando con boceto no hace falta trazar todos los detalles y terminaciones, dejaros espacio para vuestra creatividad a la hora de pintar con pinturas acrílicas. Además me gustaría saber qué método usáis cuando dibujáis el boceto de vuestra mascota. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios debajo del vídeo en la descripción. Me han salido dos perros así. En el paso siguiente voy a crear el fondo de la pintura haciéndolo más claro alrededor de los perros y más oscuro por fuera. Para ello he elegido hacer una mezcla de verde azulado. Voy a mezclar blanco titanio con azul ptalo con amarillo medio y azul ultramar. Elegí este tono para combinarlo mejor con el color de perros y para obtener un contraste con ellos. Vosotros podéis elegir un fondo distinto del mío que os guste más. Pero me gustaría decir también que no es un fondo definitivo. Lo vamos a seguir decorando y haciendo más alegre. Aquí tengo preparada la mezcla para las partes más oscuras y más claras del fondo. Es un color muy bonito ¿verdad? El fondo de la pintura puede tener diferentes funciones, tal como crear contraste, profundidad, armonía o atmósfera. Hay diferentes técnicas para pintar el fondo de la pintura. Imprimatura, bloqueo de color, manchado, puntillado, fonte de color que combine o contraste con el resto. Repasé el fondo con una segunda capa de pintura. Para hacer una difuminación del fondo y crear un efecto de transición suave entre los tonos verdosos, utilizo la técnica de pincel medio seco, que me ayudará a transmitir una atmósfera luminosa. En el próximo tutorial pintaremos nuestros perros con pinturas acrílicas. Si os apetece ver el resultado os recomiendo suscribiros a mi canal para no perderos este vídeo. Os agradezco mucho por estar esperada conmigo. También, si quiere decir muchas gracias a todos los suscriptores. Muchas gracias por vuestro apoyo y por los comentarios. Hasta pronto mis queridos amantes de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!